Autoridades capturaron a un importante expendedor de estupefacientes en el centro de Bogotá. En el marco de la operación Bogotá se realiza la captura de una persona por el delito de deporte y tráfico de estupefacientes en el sector de Santa Fe, de la localidad de Los Mártires. Esta persona o esta captura se logra con la ayuda del dron del sistema CIAR de la Policía Nacional. En drones de la policía se observa al hombre vendiendo la sustancia. Al parecer trabajaba con esas tres personas más que se percataron de su presencia y en este momento son buscadas por las autoridades. Quien nos alerta de esta persona que estaba en la esquina del barrio Santa Fe, expendiendo estupefacientes, rápidamente se coordina, es una acción coordinada entre el equipo del CIAR y el cuadrante de vigilancia y se logra la captura de esta persona con 200 dosis de estupefacientes. Su fuerte distribución era la marihuana. Tenían lo que a parecer era barse de coca, era bazuco, tenía a este sujeto en esos momentos en su poder. El hombre no registra antecedentes judiciales en territorio colombiano. Esta persona es una persona de nacionalidad venezolana, no representado, no tiene antecedentes hasta el momento. Es una persona que ya la habíamos identificado anteriormente en este sitio y pues la colocamos a disposición de autoridad competente para ser judicializada en este caso. Autoridades priorizan la presencia en la zona para impactar bandas delincuenciales dedicadas a la venta de droga. En este momento se hacen operativos constantes allí en el sector comercio, sobre todo en todas las zonas de influencia donde hay alta afluencia de gente por temas de prostitución. Allí pues hacemos varios registros a establecimientos comerciales, es una zona bastante concurrida. El hombre quedó a disposición de la autoridad competente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.